El globo más lindo, mi bella canción, feliz y dichosa camino hacia el bien, y contenta y sonriente habré de llegar. Alegre y traviesa le canto a la vida mis coplas de amor, amor a la tierra, amor a los astros, amor hacia Dios y amor hacia ti. Este himno precioso de gloria y arrullo lo aprendí en los jardines de flores y luces que hay por doquier y que tanto me obsequian, en suave va y ven, las bellas ideas que me hacen soñar, que me hacen vivir. Yo soy reinita de todo lo creado, mimada por todos, yo vivo feliz, nací para esto y soy la ilusión que quieren y cuidan con gran devoción. Los sabios consejos y vida ejemplar de ustedes los grandes harán que mi vida prosiga en el bien, hasta que enseñan mis hijos la misma canción. Yo voy por la vida cantando sin fin, mis versos reaniman a la humanidad, mis trinos reviven la vasta creación. Mi nave, la tierra, vuela festiva por la inmensidad, pues sabe que alberga a niños alegres, que pronto serán los hombres del bien. Y orgullosa y confiada, platica a planetas y astros que ven, que pronto, muy pronto, va a ser el globo más lindo del universo total. Dichoso en mi nave paseo, muy pronto seré la capitana. Ustedes adultos, me inundan de amor, directo hacia el bien. Conduzcan mi nave hacia la estrella de la perfección, y enseñen mi mente a bien razonar, a fin de que pueda saber la verdad. Que linda es mi vida, como helado de nuez o mamey, yo soy una niñita, de los que nacen aquí, que comen sabroso, que juega sin fin, que corre travieso y grita feliz, que sueña bonito y quiere reír. Que vuela encantada en su planeta, la tierra, hacia la ideal perfección. Y ahí va la pelota, mi nave grandota, diciendo orgullosa, que pronto será el globo más lindo del universo total.